Mi piano ya no tiene teclas negras Se han teñido y ahora no las puedo ver Se camuflan como el blanco de las cebras Que de noche no se ve No ¿Quién te ha dicho que me gusten los espejos? Si reflejan lo que todos pueden ver Mejor clávame los ojos si es por dentro Y no te asustes esta vez Descubres tu enemigo mirándote el ombligo Eres tú nadie más, no lo busques fuera Adictos al peligro que tiene romper con los esquemas Y yo que todo lo muerto Y tú castillo de cera Verás que el fuego en el cuerpo no siempre te quema Y estás tan viva por dentro Y yo tan roto por fuera Yo soy color blanco y negro Y tú me acuarela Y tú me acuarela Donde busco cuando no me quedan fuerzas Donde nace tanta vida y tanta fe Hay preguntas que ahora no tienen respuesta Y luego entiendes el porqué Me da miedo no dar con la melodía Que me tiene todo el día Pesiendo esta canción Es mi forma de quererte Qué ironía Mira qué contradicción Descubres tu enemigo mirándote el ombligo Eres tú nadie más, no lo busques fuera Adictos al peligro que tiene romper con los esquemas Y yo que todo lo muerto Y tú castillo de cera Verás que el fuego en el cuerpo no siempre te quema Y estás tan viva por dentro Y yo tan roto por fuera Yo soy color blanco y negro Y tú me acuarela Y tú me acuarela